Hoy vengo a cantar con alegría a ese que me dio nueva vida Fue Jesucristo, doctor de doctores, que me demostró su grandeza Fue Jesucristo, doctor de doctores, que me convirtió en su princesa Soy princesita guerrera, de la voz de Dios mensajera Heme aquí mi señor, mándame a donde quieras Soy princesita guerrera, hija del rey y del reyes Mi espada es la Biblia, mi corona está en el cielo Pues somos la sacerdocio, descendencia escogida Para proclamar su maravilla, seguro que sí No es que no trabajo por ser princesa Trabajo en la viña de mi padre No me arrodillo o no predigo, canto tranquilo en la Biblia Eres chiquita, pero valiente Soy princesita guerrera, soy princesita guerrera De la voz de Dios mensajera Heme aquí mi señor, mándame a donde quieras Soy princesita guerrera, hija del rey y del reyes Mi espada es la Biblia, mi corona está en el cielo No me arrodillo o no predigo, canto tranquilo en la Biblia